En el barrio Santa Cecilia, segundo sector, localidad de Usaquén, se realizarán más desalojos de familias ubicadas en zonas de alto riesgo. Ediles de la localidad hacen un seguimiento a la situación que fue expuesta en debate de control político. Funcionarios de las entidades citadas hablaron de sus avances y compromisos. En el debate se conoció que más familias serán desalojadas porque sus casas están en zonas con posible efecto de remoción en masa en ese sector del norte de la ciudad. Frente a la grave situación que atraviesan varios habitantes de Santa Cecilia, segundo sector, por la pérdida de sus viviendas después de haber sido desalojados y por los próximos que harán, funcionarios de la alcaldía local informaron que continúan trabajando en la realización de nuevos estudios técnicos con el IDJER. Nosotros estamos con miedo de saber qué casas son las que van a demoler. Necesitamos que por favor hagan una delimitación o nos expliquen qué previos son los que entran en zona de riesgo. Aunque las entidades citadas al debate de control respondieron a las inquietudes de la JAL y de la ciudadanía, uno de los citantes al debate dice que no llenaron sus expectativas. Que no dilatemos las responsabilidades ni el tema y que seamos muy concretos y miremos qué ha pasado, qué se ha hecho, cuál es la competencia legal de cantidad, si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que establece la ley. Donde no se ha hecho el manejo de los territorios para evitar que sean construidas y que se le sigan vendiendo a las personas, se le sigan vendiendo los lotes en zonas de heladera. Las entidades avanzaron en compromisos y tareas. Por parte de Secretaría de Hábitat se consolidó un listado de usuarios afectados por el cobro de reconexiones o medidores. Codensa estudiará los casos relacionados con su empresa de manera particular. La Subdirección Local de Integración Social ha identificado 55 personas de nacionalidad venezolana a quienes se les ha presentado oferta institucional educativa. En apoyos alimentarios ha remitido 26 casos de personas a comedores comunitarios y el IDGER hizo la caracterización de 42 familias afectadas orientadas para recibir ayudas pecuniarias.